El grupo Mastercall, dentro de su colaboración con el Real Club Deportivo Español, estadio del cual lleva el mantenimiento, incluyó entre sus actividades la preparación del concierto que realizó el grupo Black Eyed Peas en la localidad de Barcelona, en este caso concretamente en el estadio del Real Club Deportivo Español. Aquí os dejamos unas breves imágenes de cómo fue la cosa. ¡Suscríbete al canal!